Desde los problemas entre hinchas que se presentaron en el partido de Medellín y América, hasta el nuevo error que cometió el cantante del gol, pero ahora, en el partido del Cali, este es el noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, personas? Sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana. Y arrancamos de una vez este noticiero con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 14. La jornada arrancaría con dos partidos el día viernes, Alianza FC recibiría al Deportes Tolima y perdería por 2-0 con goles de Gilson Rosales y Cristian Trujillo, mientras que Junior de Barranquilla le ganaría por la mínima a la equidad con un gol de Didier Moreno. Para el día sábado tendríamos cuatro partidos, empezando con Envigado contra Atlético Nacional, partido que ganó el equipo visitante por 1-0 con gol de Pablo Zeppelini, Boyacachico ganaría por la mínima a Jaguars de Córdoba con un gol de Jaymer Balanta y Fortaleza recibiría a Millonarios en el Estadio de Techo y perdería por 2-1 con gol para el equipo local de Adrián Parra y goles para Millonarios de Juan Pablo Vargas y Emerson Rivaldo. Y ya para el día domingo tendríamos los últimos cuatro partidos de la jornada, arrancando con Santa Fe contra Patriotas, partido que ganó el equipo local por 3-0 con doblete de Gerson González y gol de Daniel Torres. Deportivo Pereira recibiría al Atlético Bucaramanga y perdería por 2-1 con gol para el equipo local de Faber Hill y para el equipo visitante de Fabián Zambuesa y John Córdoba. En las horas de la tarde-noche Independiente Medellín recibiría al América de Cali y perdería por 4-1 con gol para el equipo local de Pablo Lima y remontada para el América de Rodrigo Elgado, Michael Barrios y doblete de Cristian Barrios. Y en el último partido Deportivo Cali recibiría a Águila Doraz y también perdería en este caso por 4-2 con goles para el equipo local de Jader Moreno y de Ardey Estupiñán, mientras que para el equipo visitante marcaría Víctor Moreno, Jesús Rivas, Jason Quiñones y Jailer Goez. Habiendo finalizada completica la fecha número 14, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Deportes Tolima y Bucaramanga son los líderes del campeonato cada uno con 29 puntos y teniendo en cuenta que, según la mayoría de los analistas, con 28 puntos se clasifican los cuadrangulares, el equipo Pijao y el equipo Leopardo son los primeros clasificados. En tercer lugar tenemos a Santa Fe con 27 puntos, cuarto Pereira con 26, quinto 11 Caldas con 25, sexto Junior con 24, séptimo Laquía con 23 y octavo América de Cali con 19 puntos. Mismos puntos que tienen por fuera de los 8 Millonarios y Atlético Nacional, Águilas Doradas y Medellín lo siguen con 18 puntos, Fortaleza y Jaguárez tienen 16, Cali y Boyacachico tienen 15 puntos, Envigado tiene 14 puntos y bajo la misma lógica de que 28 puntos son los necesarios para clasificar, Alianza FC con 12, Pasto con 12 y Patriotas con 11, matemáticamente ya no podrían llegar a esa cifra, por lo cual están eliminados. A pesar de que el tema del descenso es algo que tiene que empezar a preocupar desde el segundo semestre, porque en este primer semestre nadie se va a la B, te quiero recordar que actualmente Patriotas y Jaguárez son los equipos que se están yendo al descenso, con un promedio de 0,79 y 1,02. Muy cerquita encontramos al Deportivo Cali con un promedio de 1,06, Envigado con un promedio de 1,11 y Fortaleza con un promedio de 1,14. La Liga Femenina cumplió su fecha número 15 durante este fin de semana, con la victoria de Llaneros 1-0 independiente Medellín, la victoria de Cúcuta 2-1 a Pasto, la victoria de Millonarios por 13-0 al Junior, la supergolidad de Nacional 8-0 al Real Santander, la victoria de América 2-1 en el Clásico contra el Cali, la victoria de Alianza FC 1-0 contra Pereira y el empate entre Santa Fe y la Equidad. Con estos resultados, la tabla de posiciones de la Liga Femenina tiene a la América de Cali como líder con 13 puntos, seguido de Nacional con 12, Medellín, Cúcuta y Llaneros con 10 puntos, Deportivo Cali con 9, Millonarios con 8, Alianza Jumbo FC tiene 7 puntos, Pasto tiene 6, Santa Fe tiene 5, Real Santander tiene 4, Internacional Pazmira tiene 3, La Equidad tiene 2 y los últimos del campeonato son Pereira y Junior con 0 puntos. Durante esta semana se va a presentar el debut de los equipos colombianos en los torneos internacionales. Para el día de mañana martes arrancará Millonarios enfrentándose contra el Flamengo de Brasil a las 5 de la tarde en el Estadio del Campín. Para el día miércoles tendremos dos partidos, Botafogo de Brasil va a recibir al Junior de Barranquilla a las 5 de la tarde, mientras que a las 9 de la noche Alianza FC va a recibir en Valledupar a Unión La Calera equipo chileno. El último equipo colombiano en debutar en estos torneos internacionales va a ser Independiente Medellín el día jueves a las 9 de la noche cuando tenga que visitar al Always Ready del fútbol boliviano. Por esta razón me gustaría hacer la primera pregunta de este noticiero y quisiera que me dejaras acá en los comentarios para ti cómo le va a ir a los equipos colombianos en su primer partido de torneos internacionales. Dicho esto pasamos ahora sí con el resumen de las declaraciones más importantes que dieron los entrenadores luego de la fecha número 14. Y arrancamos con un equipo que viene de mal en peor. Estamos hablando de Independiente Medellín, equipo que fue goleado en condición de local por 4-1 por el América de Cali. Alfredo Arias, entrenador del equipo poderoso en la rueda de prensa se quejó del tema del arbitraje. Yo siento que en el tercer gol hay una mano, ¿verdad? Chaberra va a tirar el centro y le pega en la mano al de América. Después viene la pelota a Ortiz, Ortiz se equivoca, erra y viene el gol. Pero antes hay una mano. En el cuarto gol hay una falta. Revisaron el fuera de juego pero no revisaron la falta que era lo que yo le pedía. Cuando viene la pelota aérea, el jugador de América no va nunca al balón, va y pecha a Lima, falta. Yo creo que era un partido importante y merecía otro arbitraje. El partido no solamente estuvo caliente y pesado dentro del campo sino también en las tribunas. Cercanos al segundo tiempo, según cuentan algunos testigos, algunos hinchas del Medellín encontraron hinchas del América infiltrados que no solamente estaban infiltrados viendo el partido sino que de paso contaban con armas cortopulsantes. Esto habría provocado todos los desmanes que estás viendo acá en pantalla en los videos en los cuales los hinchas se terminaron peleando unos contra otros. Seguro la equidad, como casi siempre pasa en todos los campeonatos, arranca muy bien los torneos, ilusiona más de uno y al final se termina desinflando. Alexis García, entrenador del equipo bogotano, luego de perder por 1-0 contra el Junior de Barranquilla, más allá de hacer una autocrítica de por qué equidad casi siempre termina pechando, al igual que Alfredo Arias habló del tema del arbitraje. Creo que al segundo tiempo se jugó muy poquito, entonces eso dificultó, estresó mucho el juego. En el segundo tiempo, o después de que Junior quedó con bien, yo creo que no jugamos casi. Creo que si la equidad lo hace, pues yo me imagino lo que estarían diciendo, de que es tipo para manrullero, para hacer tiempo, pero esto es permitido para cualquier otro. No critico a Junior, me parece que si lo permiten lo hizo bien, pero nos faltó el ritmo y nos faltó tener más talento para romper esa doble línea de cuatro que tenía. Germain Peña es uno de los defensores mejor valorados del fútbol colombiano, pero a la vez uno de los más odiados por el público. No solamente por lo que dice y habla antes de los partidos, sino también por su forma de actuar dentro de ellos. En este partido contra el equipo asegurador, terminó siendo expulsado en el primer tiempo y salió totalmente enloquecido, echándole madrazos a todo el mundo. Este tipo de actitudes no solamente son reprochadas por parte de los hinchas, sino que también ahora por parte de sus compañeros. El capitán del equipo barranquillero, Carlos Baca, habló sobre lo que pasó con Germain Peña luego del partido. No la he visto, la voy a ver. Sí hablé con Peña y le dije que tenía que hablar con el grupo. Él lo sabe porque son momentos puntuales del partido, como lo fue mi penal, como lo fue su expulsión. Sabemos del carácter que tiene, sabemos cómo está todo. Él está mirado con lupa por todo lo que ha pasado, pero seguramente tiene el carácter para salir adelante. En Semana Santa, tres equipos vieron la resurrección. América de Cali, Atlético Nacional y Millonario son tres equipos que hace dos semanas estaban supremamente eliminados en plena crisis y hoy en día ya se ubican en el octavo, noveno y décimo lugar respectivamente. César Farías, entrenador de la América de Cali luego de este partido que le ganaron a Medellín y que los metió dentro de los ocho, aseguró que el espíritu es importante y el América lo mostró ante un gran rival. Hoy un domingo de resurrección, entender de que el espíritu es importante, pero bueno, los muchachos tuvieron el carácter, la fortaleza, no se dejaron abrumar y hoy hicieron un grandísimo partido que tiene mucho mérito en las circunstancias como veníamos. Permite afrontar ese difícil calendario que usted está mencionando con convicción, que eso es muy importante. Por su parte, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios que luego de dos partidos ganados contra Santa Fe y Fortaleza también se metió en la pelea, aseguró que terminaron sufriendo un poquito el partido pero al final resaltó la gallardía. Creo que en esto a veces hay que también darle gracias a Dios por estos tres puntos porque enfrentamos a un digno rival, un buen rival y lo necesitábamos para estar peleando ahí. Felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron, por la gallardía que mostraron y también felicito a Fortaleza por el partido que hicieron. En ese partido de Millonarios que más de un hincha sufrió de principio a fin, se presentó el cambio más rápido del 2024. Al minuto 83 del partido, Alberto Gamero sacó a Emerson Rodríguez Rivaldo y metió a Ramiro Brochero, un jugador que no es muy del cariño por parte de los hinchas y en ese partido demostró por qué la gente no lo quiere mucho. En apenas 7 minutos del encuentro no hizo absolutamente nada y en una jugada muy importante en la cual tenía que recuperar la pelota ni siquiera se esforzó. En las imágenes de WinSport se puede ver cómo Alberto Gamero se enojó tanto con la actitud de Ramiro que al minuto 90, apenas 7 minutos después de haberlo metido, lo volvió a sacar. Pablo Repeto, entrenador de Atlético Nacional que lleva 3 partidos al hilo ganando y otra vez está metido en la pelea, aseguró que está feliz porque ganaron nuevamente pero no se quedan con eso, deben seguir trabajando. Se dio que ganamos nuevamente, creo que afirma cosas buenas, sobre todo de la parte de la actitud, de la concentración del equipo, de la entrega, a mirar lo que viene, no nos quedamos con esto, miramos lo que viene y a seguir trabajando y tratando de lograr resultados. Hablando de este partido internacional en Vigado en el cual ganó el equipo visitante, se terminó confirmando la séptima salida de un entrenador en lo que va corrido el año. Envigado confirmó el día de hoy lunes que su entrenador, Dayron Pérez, ha llegado a un mutuo acuerdo con las directivas para terminar su contrato y nuevamente tendrá que acabar un campeonato con el entrenador Interim. Deportes Tolima y Bucaramanga fueron los primeros clasificados a los cuadrangulares finales de este primer semestre del 2024. Tanto David González como Rafael Dudamel hablaron de lo que fue la clasificación de ambos equipos. A ver, nosotros vamos con objetivos trazados desde el inicio de la temporada con un gran objetivo final que lo dividimos en pequeños objetivos y hemos ido logrando varios de ellos pero el objetivo es seguir partido a partido aquí en este equipo no vamos nunca a decir que vamos a rotar o que vamos a descansar o que ya se cumplió el objetivo entonces los partidos no se asumen igual los partidos se asumen exactamente igual los que quedan y todos intentaremos ganarlos. Hoy en día lo más importante va a ser de aquí en adelante el mantenernos más que nunca competitivos porque después tenemos un guión que ya lo conocemos que ya todos lo conocen cuando empezamos a desarrollarlo a la altura de nuestras capacidades el equipo controló igualó y superó a un rival bravísimo lo llevamos a que jugaran como a nosotros nos convenía y ya de ahí en adelante no tuvimos problemas. En estos dos partidos de Bucaramanga y Deportes Tolima sucedieron dos situaciones bastante curiosas en el partido jugado en Valledupar cuando Tolima ya le iba ganando por 2 a 0 Allianz FC cercanos al minuto 90 se empezó a escuchar en la transmisión que todo el mundo estaba cantando el ole. Esto hizo pensar al narrador del partido que eran los hinchas del Tolima los que estaban cantando el ole pero luego se dieron cuenta que los hinchas del Tolima para ese minuto ya se habían ido. Mientras que en el partido de Bucaramanga contra Pereira cuando Pereira iba ganando por 1 a 0 Jesús Cabrera hizo un gesto que ha sido muy criticado por parte de los hinchas no solamente por los del Bucaramanga que se están burlando de eso sino también por los hinchas del Pereira que lo consideraron muy canchero cercanos al minuto 41 cuando recibe una pelota a Maga que le va a pegar pero por el contrario termina cogiendo su pie con la mano como si estuviera haciendo un estiramiento en ese momento fue interceptado por un jugador del Bucaramanga que le terminó metiendo tremendo patadón. La situación del cantante del gol cada vez es más preocupante y no nos referimos al tema económico ni familiar porque seguramente ahí está muy bien sino en el tema laboral es casi imposible pasar 8 días sin hablar de que el cantante del gol se volvió a equivocar. Durante este fin de semana lo pusieron a narrar el partido entre Cali y Águila Doradas en cuanto en el cual Águila Doradas ganó por 4 a 2 y al iniciar el partido hablando de la actual crisis que está viviendo el Deportivo Cali aseguró que la situación es tan triste que ya ni los hinchas van al estadio que la cantidad de público era muy poca en este partido comentario totalmente fuera lugar teniendo en cuenta que este partido era a puerta cerrada. La cantidad de público que hay en el estadio es muy poca y muy poca por razones elementales sabemos todo lo que ha sucedido con el conjunto verde y blanco pero aquí estamos con los actos de protocolo. Y para finalizar con este noticiero Camilo MD de día lunes tenemos que hablar de la selección Colombia y empezamos hablando de la femenina sub-17 que jugó su último partido en el sudamericano en el cual le logró ganar por 4 a 2 a la selección de Ecuador con este resultado a pesar de no quedar campeona del sudamericano aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de la categoría sub-17 que se va a disputar este año en Nueva Zelanda. Mientras que si hablamos de la categoría masculina de mayores según confirmó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores la selección Colombia jugaría un partido más de categoría amistosa antes de la Copa América a pesar de que oficialmente los últimos dos partidos fueron el de Rumanía y el de España según aseguró este periodista habría un partido más en este caso contra la selección de Bolivia que se jugaría apenas 5 días antes de arrancar la Copa América estamos hablando del sábado 15 de junio en territorio estadounidense a pesar de que eso todavía no está confirmado me gustaría preguntarles a todos ustedes para finalizar este video si crees que es necesario un partido más para la selección Colombia antes de la Copa América o por el contrario consideras que no deberían jugar más partidos hasta el inicio de este torneo estaré leyendo cada una de sus opiniones acá en los comentarios y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero que a mi le me de dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Gracias! Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis ¡Gracias!